La noche me está envolviendo Con su lunita color de plata De lejos me trae el río Un rumor suave de agüita clara De lejos me trae el río Un rumor suave de agüita clara La noche, vieras que noche La cordillera toda nevada La luna se hace pedazo Sobre la escombre de las montañas La luna se hace pedazo Sobre la escombre de las montañas Hay guitarra trasnochada Canta conmigo mis añoranzas Contale cuánto la quiero A la que espera mi enamorada Contale cuánto la quiero A la que espera mi enamorada Semilla, te has hecho árbol Flores y nidos fueron tus ramas El tiempo quiso traerte Hasta mis manos hecha guitarra El tiempo quiso traerte Hasta mis manos hecha guitarra Amiga, leal amiga Que con mi alma lloras y cantas La noche me está envolviendo Puro recuerdo, puras nostalgias La noche me está envolviendo Puro recuerdo, puras nostalgias Ay, guitarra trasnochada Canta conmigo mis añoranzas Contale cuánto la quiero A la que espera mi enamorada Contale cuánto la quiero A la que espera mi enamorada A la que espera mi enamorada A la que espera mi enamorada Canta conmigo mis añoranzas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.